Hola amigos, ¿qué tal? El presidente de la República, Martín Vizcarra, nuevamente apareció inaugurando una planta de oxígeno que no fue por trabajo de su gobierno y pues fue criticado por esta acción que fue gracias a una empresa privada. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Nuevamente el presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a ser criticado en las redes sociales por haber inaugurado una planta de oxígeno para el complejo hospitalario de la Policía Nacional del Perú, Luis N. Sainz, gracias a la donación de una empresa privada y no por parte del gobierno. Hace unas semanas también el mandatario estuvo en el ojo de la tormenta por inaugurar una planta de oxígeno que se logró gracias al aporte de la sociedad civil y de la iglesia católica en Chanchamayo, Junín, y no por iniciativa del gobierno en la lucha contra el coronavirus. El presidente Martín Vizcarra, junto al titular del Ministerio del Interior, César Gentille, participa de la entrega de dos plantas de oxígeno para el hospital PNP Luis N. Sainz, donación del sector privado que permitirá mejorar la atención de efectivos policiales y sus familiares, diagnosticados con COVID-19. Reseña un texto en la página de Facebook de Presidencia Perú. Esta donación importante en la lucha contra la pandemia en beneficio de nuestra policía se dio gracias a una donación del banco Interbank. Agradecer a cada uno de los efectivos policiales, hombres y mujeres que salen todos los días de sus casas para salvaguardar la seguridad de todos nosotros. Expuestos pero comprometidos, comprometidos en ayudarnos a cumplir los protocolos sanitarios, una tarea impensable para poder enfrentar los riesgos del contagio. También queremos agradecer al personal médico, mujeres y hombres que trabajan en los hospitales y que han enfrentado los retos de atención médica propios de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Reitero, en nombre de la familia Interbank, nuestro más profundo agradecimiento. Efectivos y personal médico, héroes y heroínas, que día a día nos demuestran lo que es la resiliencia, la empatía y el cuidado por el otro. Por eso, nunca habrá palabras de agradecimiento que sean suficientes. Sinceramente, gracias. Dijo la vicepresidenta ejecutiva de Interbank, Selma Costa Rubio. Usuarios critican al presidente Vizcarra por planta de oxígeno. Sefer dice, inaugura planta de oxígeno, donde por el grupo Interbank podremos ver inaugurar Vizcarra una obra que le pertenezca a él. Juan sostiene, Vizcarra inaugurando planta de oxígeno en Hospital PNP, una obra donde no hizo nada. Hasta la máquina le dice mentis. Apuntan. ¿Y tú qué opinas de esta nueva inauguración del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.